Estamos en 2023 y, sí, siento que vivimos en el futuro. Internet ultra rápido, smartphones con cámaras alucinantes, inteligencias artificiales que hacen todo tipo de cosas surrealistas. En fin, siempre he visto la tecnología como algo que nos da superpoderes, y en parte es por eso que me gusta tanto, ¿no? Aunque hay algo que todavía no hemos conseguido, la tecnología es algo tangible, palpable, separable de lo humano. Hay una barrera clara entre interactuar con el mundo en el que vivimos, en el que la humanidad lleva cientos de miles de años, y el mundo digital, usar un smartphone o escribir a ordenador, por ejemplo, ¿no? ¿Llegará el momento en el que usemos la tecnología como algo realmente integrado dentro de nuestro mundo, nuestro cuerpo o incluso nuestra mente? Hay una empresa que quiere hacer esto realidad y no, no es Neuralink de Elon Musk. Aunque bueno, ahora que lo pienso, Neuralink también quiere hacer esto, ¿no? Bueno, en cualquier caso estoy hablando de una empresa británica fundada por un chino, sueco. Bueno, no sé, no sé qué digo yo, que soy un uruguayo italiano haciendo vídeos en España. Pero bueno, esta empresa quiere cambiar el mundo, pero de momento no tienen el dinero de Elon Musk, aunque tampoco van cortos de capital ni la tecnología para hacerlo. Así que han sacado unos auriculares y un móvil. Sí, un móvil. ¿A quién se le ocurre? Voy a montar una empresa y me voy a poner a sacar móviles, ¿no? Hoy en día, en 2023, como está la cosa con Apple, Samsung y otras decenas de marcas chinas que hacen móviles buenísimos y baratísimos. Pero resulta que este chino sueco no es un cualquiera, y lo que está haciendo ha sido una pequeña revolución en el mundo de la tecnología. Y no sé, la verdad, investigar sobre esta empresa me ha volado bastante la cabeza, me ha inspirado mucho y espero que a vosotros también. Hoy vamos a hablar de NOTHING, pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. Zürich Klink es el seguro para móviles y dispositivos electrónicos que puedes activar y desactivar cuando más te convenga. En otras palabras, es un seguro on demand. Por ejemplo, imagínate que vas de viaje, vacaciones, excursión o cualquier tipo de situación donde sabes que tu móvil podría correr peligro. En ese caso, desde la misma aplicación de móvil, lo activas y desde ese momento el móvil está asegurado. Y luego, cuando llegas a casa o crees que tu móvil ya está a salvo, desactivas el seguro con un solo clic. Bueno, o tap desde la aplicación. Por lo que pagas solo por el tiempo que lo usas. Es una forma bastante innovadora de proteger tu dispositivo y puedes tenerla desde 3 euros al mes. Aunque si quieres saber exactamente cuánto te va a costar, tienes un configurador de precio en la página web, que te da una cifra en cuestión de 2 minutos. Cubre daños accidentales como pantalla rota, robos con fuerza, daños por líquido, como por ejemplo si se te cae el móvil al agua y daños eléctricos. Las reparaciones se hacen con piezas originales de la marca y además es personalizable. Si no te interesa el seguro por robo, por ejemplo, puedes quitar esa opción. Dependerá al final de tus necesidades. Te dejaré los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que puedas echar un ojo. Gracias a Zurich por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el contenido de hoy. Imaginamos un futuro en el que la tecnología sea tan avanzada y esté tan integrada en nuestras vidas que desaparezca. Viviríamos en perfecta simbiosis con ella. Sin pantallas, sin dispositivos dedicados, sería apenas perceptible. Esto es lo que postean en un manifiesto llamado Principios de diseño de Nothing, el 27 de julio de 2021. En una web minimalista en blanco y negro con una tipografía en serifas que recuerda muchísimo a una máquina de escribir. Esta es su visión a largo plazo. Pero Nothing sabe que aún no tenemos ni smartphone sin pantalla, ni tecnología sin tecnología. Así que el plan es empezar con una primera oleada de productos. Productos que ya existen, ¿no? Como por ejemplo auriculares y móviles. Pero dándoles una vuelta. Este manifiesto fue escrito por Carl Pei, uno de los cofundadores de OnePlus. OnePlus, que seguro que la conoces, pero bueno, por si no la conoces, siempre fue una marca amada por los fanáticos de la tecnología porque en su momento trayeron un móvil potente a buen precio y muy puro en cuanto a sistema operativo. O sea, con una capa muy, muy, muy fina por encima de Android. Muy eficiente y minimalista. Cuando salió, rompió el mercado y fue toda una revolución. Sobre todo para aquellos que eran más techies y querían rutear el móvil, hacer cosas que salían un poco de la norma, ¿no? Ahora OnePlus está principalmente controlada por BBK, que es el grupo que está detrás de Oppo y Realme, y ha perdido gran parte de esa personalidad. Y por eso, Pei se fue de la empresa en 2020, buscando nuevas aventuras, un poco de diversión y, por qué no, cumplir su sueño, montar la empresa sucesora de Apple. Pei es un gran fan de Apple, pero no de la Apple de ahora, más bien de la Apple de los años 90, ¿no? Que fue la época en la que aparecieron diseños míticos y atemporales como por ejemplo el iMac G3, uno de los pocos ordenadores que después de 24 años, tanto a mí como a muchos, nos sigue pareciendo una obra maestra de diseño. El iMac G3, por cierto, tiene detalles que son geniales, como por ejemplo el asa de Johnny Ive, que fue un detalle que decidió incluir porque pensó en cómo se sentiría su madre al estar delante de este ordenador. Pensó que probablemente estaría incómoda, pero si tuviese un asa que pudiese coger el ordenador, como cualquier otro electrodoméstico, posiblemente le sería más familiar y menos misterioso, ¿no? Esto fue una pesadilla para los ingenieros, pero aún así se hizo porque a Steve Jobs le parecía genial. Y ojo, esto era una locura en los años 90. Todos los ordenadores en aquella época seguían un estándar muy preciso. Eran cajas de plástico color beige cuadradas. Todas eran aburridas e iguales. Pay siente que hoy en día estamos viviendo algo muy parecido en la industria de los smartphones. Desde que la propia Apple estableció el estándar de usar una pantalla táctil gigante con un cristal por encima, dejando atrás los teléfonos con teclas, como la Blackberry o los Nokia, todos los smartphones han sido prácticamente iguales y cada vez se parecen más entre ellos. La innovación está desapareciendo. El parecido con los PCs de los años 90 es bastante fácil de ver, ¿no? Pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué desaparece la innovación? Bueno, pues por un tema de familiaridad. Un diseño familiar parecido tiene dos ventajas muy buenas. La primera es que todo el mundo sabe cómo usar tu dispositivo y el segundo es que la mayoría de personas ya está acostumbrada a este diseño y es mucho más fácil que les guste. O sea, es un diseño neutral que no odias ni amas. Simplemente es lo que es. Es un smartphone. Todos estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Por lo cual este diseño es una apuesta segura. Y esto es muy importante porque el mercado de los smartphones es bastante competitivo y las grandes empresas realmente no se pueden permitir el lujo de vender pocas unidades, sobre todo con las inversiones millonarias que hacen en investigación y desarrollo. Hay proyectos distintos e innovadores, como por ejemplo el Fold o por ejemplo en su momento el Galaxy Edge o el Galaxy Note, que sí que son empresas super masivas como Samsung que se pueden permitir un poco el lujo de innovar, pero la mayoría de empresas intentan ser conservadoras para llegar a la máxima cantidad de mercado posible, ¿no? Y móviles como por ejemplo mismamente los plegables, con el tiempo demostrarán que son mejores y se sobrepondrán a lo que tenemos hoy en día o acabarán muriendo. Básicamente porque todo está hecho para móviles no plegables. Lo distinto prevalece o muere. Por eso ese es el motivo básicamente por el cual hoy en día los móviles son tan aburridos. Y como os decía, Carl Paye quiere cambiar eso. Y me diréis, ok, pues muy buena suerte, ¿no? Eres tú contra el mundo. Pero gente bastante importante ha decidido apoyar su idea. Hablamos primero que nada de Google Ventures, que es la empresa de inversiones de Alphabet. Y por si no lo sabías, Alphabet es el nombre de la empresa padre de Google, YouTube, Android, todo este conglomerado de empresas de Google. Pues esta gente ha puesto bastante dinero en Nothing, que también lo hizo por cierto Qualcomm. Y no solo grandes firmas, sino que también hay particulares. Entre los más importantes tenemos por ejemplo a Tony Faddle, que es el ingeniero reclutado por Steve Jobs para diseñar el iPod. Que más tarde, por cierto, formó también parte del equipo del iPhone original. Steve Huffman, que es el CEO de Reddit. Kevin Lin, que es el cofundador de Twitch. Y por último, pero no menos importante, Casey Neistat, el youtuber. Por lo que sí, no es para tomárselo a la ligera. Y en el día de hoy, cuando estoy haciendo este vídeo, pues tienen tres productos a la venta en el mercado. Unos auriculares, que son los Ear One. Un móvil, que es el Nothing One. Y los Ear Stick, que son otros auriculares que han sacado hace muy poco. Y voy a empezar hablando de una gran decepción. Pero que también me dio que pensar. El primer producto que sacaron, y además el primero que yo vi y el primero que me llamó la atención, fueron los Ear One. Unos auriculares con cancelación activa. Muy parecidos a los AirPods, pero con un diseño original. Y justamente me fijé en ellos por este diseño tan espectacular que tienen, ¿no? Que es crudo, parece un prototipo salido de un laboratorio, con ese texto en el lateral que yo por lo menos pensaba que era una pantalla LCD. Me recuerdan mucho también a los auriculares de Shure, estos que son de altísima gama, que son como transparentes y se ve todos los circuitos que tienen dentro. Y en general, no se me transmitieron como un soplo de aire fresco entre tanto clon de los AirPods de Apple. Cuando me llegaron aquí y los abrí, de lo que me di cuenta es que no son tan bonitos como me parecían en la página web. En la web, el diseño es muy impresionante. Las fotografías están muy bien compuestas, pero en la vida real es un auricular súper pequeño, donde todos esos detalles tan estéticos no se ven apenas. Y esto no es la primera vez que me pasa. Me pasa con muchísimos productos últimamente, que es como que en internet parecen súper bonitos y cuando me llegan aquí, veo que, bueno, que no lucen de la misma forma, ¿no? Creo que esto está muy relacionado con la forma en la que estamos comprando hoy en día, que está afectando muchísimo a cómo se diseñan los productos. Los AirPods, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? Están diseñados para ser reconocidos. Tú ves a alguien por la calle y sabes que lleva unos desde lejos, o sea, son blanquitos, tienen una forma especial. Y eso es en lo que se centra, ¿no? Este diseño es un diseño pensado para ser reconocido en la vida real, en nuestro día a día. Por otra parte, los Ear One están diseñados para ser reconocidos por internet. Tienen detalles bastante pequeños, como por ejemplo estos textos que simulan una pantalla LCD. Materiales y formas que destacan muy bien con la luz adecuada, con una foto muy de cerca, pero que en persona realmente pierden mucho el encanto. Incluso podemos ver que la parte donde se ve el interior, porque es transparente, que es como más tecnológica, futurista, cibernética, es la de dentro del auricular. Y solo hay dos momentos en tu vida en las que vas a ver esa cara, ¿no? La primera es cuando saques los auriculares de la caja, si es que te fijas, y la segunda cuando veas fotos en internet. Y tiene todo el sentido del mundo. Yo, por ejemplo, literalmente solo me afeito y me corto el pelo cuando voy a salir en un vídeo del canal. Si no, ¿para qué me voy a arreglar? Hoy en día nuestra vida es más digital que física, ¿no? Ahora, de lejos, en la vida real, ves a alguien con esos auriculares. ¿Qué es lo que ves? Bueno, pues un auricular blanco y negro, con un punto rojo en el derecho y un punto blanco en el izquierdo. La gran pregunta, ¿son buenos los auriculares? Los Sierra One son mediocres. No suenan mal, no tienen mala duración de batería, según con que los compares, obviamente, y la cancelación de ruido es ok. Los AirPods son claramente mejores, sobre todo en el tema de la cancelación de ruido cuando hablamos de los AirPods Pro, pero los Sierra One tienen una increíble calidad-precio. Unos AirPods normales cuestan 200€, mientras que si quieres cancelación activa, te tienes que gastar 300€. Los Sierra One de lanzamiento costaban 100€, la mitad que unos AirPods normales, con las características de los AirPods Pro. Evidentemente, no son tan buenos, pero no me importaría que fueran mis auriculares principales, la verdad, y por el precio no están nada mal. Ahí tenemos el efecto OnePlus, dar algo bueno por un buen precio. Y la verdad es que fueron tan populares que les subieron el precio un 50%. Pero lo más interesante aquí es el diseño. Si no fuese por esta estética, jamás me hubiese fijado en estos auriculares. El jefe de diseño de Nothing, quien ha liderado el diseño de estos auriculares, es Tom Howard. Pero en realidad Tom Howard también es el Vice Head of Design de Teenage Engineering. Sí, Teenage Engineering son estos diseñadores que crearon el chasis Computer One que montamos hace un tiempo en el canal. La verdad, me encanta el trabajo que hacen, y sinceramente no sé por qué, pero en aquel vídeo me inventé que eran japoneses. Se me fue la olla, pues resulta que son suecos. Y resulta que Tom está en las dos empresas o algo así, porque como podéis ver en este vídeo de YouTube, dice que es el jefe de diseño de Nothing, pero luego en su LinkedIn dice que es el Vice Jefe de Teenage Engineering. No sé, no está muy clara la cosa. No sé qué tipo de relación laboral tienen realmente, pero bueno, imagino que Tom está en las dos partes. También se incorporó como jefe de diseño, que bueno, esto es un poco raro, ¿no? Que tengan como dos jefes de diseño, no lo entiendo muy bien. Igual son dos equipos separados, no lo sé. Pero bueno, se incorporó el mítico diseñador de Dyson, que es esta empresa de aspiradoras súper futuristas, que tienen como una estética brutal. Se llama Adam Bates y bueno, comenta que conoció a Tom porque estaba súper interesado en lo que estaban haciendo y estaban diseñando en Nothing. Y bueno, voló a Suecia, que es donde vive Tom, no en Japón, en Suecia, y estuvo hablando con él, le estuvo contando el roadmap de productos que iban a hacer, todo lo que quieren hacer los próximos años. Y a Adam le gustó tantísimo todo lo que le estaba contando, que dejó su trabajo como freelance y se unió a Nothing, así tal cual. O sea, la cosa promete bastante. En fin, Year One, agotados. Llaman la atención por el diseño, se venden por su estética y no decepcionan en cuanto a calidad-precio. Ese fue el primer producto de la empresa y ya llamó muchísimo la atención. El siguiente producto que salió hace relativamente poco fue el Nothing One y este sí que es interesante. Casi os diría revolucionario, no sé si es la palabra porque tampoco es tan revolucionario como producto, pero creo que sí que va a marcar un antes y un después. Este móvil tiene como dos enfoques. Cómo no, el diseño. Y por otra parte, ser el móvil definitivo por un buen precio. Empezaré hablando del diseño. Se habla mucho de que Nothing juega con la transparencia, ¿no? Con la estética industrial. Los productos parecen prototipos de ingeniería. Pero hay un detalle súper clave que quiero remarcar, porque me parece brillante. Como vimos en los auriculares, hay una simbiosis entre el mundo micro y macro. La estética que tiene el producto bajo lupa y la estética que tiene visto en la perspectiva de un objeto de la vida cotidiana. Esto lo vimos antes, porque justamente todas las fotos de la página web de los auriculares son como con súper zoom. O sea, ves todo como súper de cerca, como si los auriculares fueran del tamaño de esta mesa. Pero luego, aparte, cuando los usas y los ves de lejos, también tienen una estética que es característica. O sea, hay una simbiosis entre el mundo micro y el mundo macro. Bueno, pues en el móvil pasa algo parecido. Directamente el packaging del producto, la caja, tiene una foto gigante del móvil visto con una lupa. Y aquí lo podéis ver. Es un móvil parecido a un iPhone, pero con una parte trasera realmente única. Vale, hay algo que me ronda la cabeza desde que lo vi por primera vez. Todo el diseño está en la parte de atrás. Delante no es nada especial. Es una pantalla que está bien construida, que tiene un borde que es simétrico, equidistante en todas las partes y tiene una pequeña cámara punch hole. O sea, que es como un agujerito. Mientras que en la parte trasera, ahí es donde empieza toda la fiesta. Me parece algo asimétrico, descompensado, ¿no? Pero bueno, pensándolo dos veces, creo que han tomado la mejor decisión. Querían hacer un producto con un diseño que se distinguiese de todo lo que había en el mercado. Pero como os decía antes, lo distinto es arriesgado y si no triunfa, está destinado a morir. Así que, ¿de qué manera podrían hacer algo clásico, tradicional, seguro, amigable al típico usuario, pero al mismo tiempo original y único? Pues dejando el frontal como el de un smartphone clásico, que es por donde vas a interactuar con tu móvil, y nos permitimos el lujo de innovar pues en la cara trasera, ¿no? Según Tom Howard, que estuvo trabajando de forma remota, sobre todo por la cuarentena desde Suecia, no Japón Nate, Suecia, pues es increíblemente difícil ponerse creativos en esta parte del smartphone, no en la parte trasera, porque aquí es donde está la batería. Y claro, los móviles normalmente, si los desmontamos, están súper apretados, está todo súper encajado al milímetro. Para intentar ser lo más fino posible es tener el mínimo grosor posible, pero al mismo tiempo tener la batería lo más grande posible. Poner juguetitos en la parte de atrás es ir en contra de la funcionalidad. Había que o quitar batería o poner milímetros extra de grosor. Así que en cuanto a diseño tampoco se podía hacer demasiado, ¿vale? Si querían poner alguna forma tridimensional, no había mucho sitio para hacerlo. Así que para no perjudicar a la funcionalidad, lo que hicieron fue optar por seguir el propio interior del smartphone, o sea, aprovechar los mismos componentes que forman el dispositivo para hacer un diseño que sea estético y bonito. Pero esto tiene otros problemas. Normalmente, cuando creas un smartphone, como os decía, pues tú colocas todo como te sea conveniente, ¿no? Como quepa. Si hay un hueco en un sitio y una cosa encaja bien en un sitio, pues ahí se queda, ¿no? Pero aquí la idea era recolocar un poco los distintos componentes internos y elementos para buscar un acabado armonioso y estético. Y el resultado final, la verdad que recuerda a un móvil sin la tapa trasera, pero al mismo tiempo no lo es, porque más o menos todos los componentes han sido recubiertos y tiene una estética monocromo que consigue ser industrial, pero al mismo tiempo minimalista. Además tiene un montón de detalles que prácticamente se pueden ver solo con lupa y, en fin, que es una tapa trasera que la puedes mirar durante días y cada vez descubrirías algún detalle nuevo. O eso, por lo menos, es la idea de Tom. Pero lo más interesante, más allá de la parte micro, es el aspecto macro. Las zonas donde están los distintos grupos de funcionalidades principales tienen una barra de LED que los rodean y los definen. Esto es lo más complicado que tiene todo el smartphone. Y es que básicamente para poder conseguir que quepan estos LEDs sin comerle lugar a la batería, han tenido que utilizar un tipo de mini LEDs especiales que están basados en fósforo y, en concreto, tienen 900 mini LEDs que se controlan de forma individual. Así, lo que consiguieron fue este glifo, un símbolo nacido de remarcar las propias funcionalidades del smartphone como la cámara, la conexión de datos o la carga inalámbrica. Y ya que tenemos este sistema de LEDs, ¿por qué no usarlo también como una interfaz? La interfaz Glyph. Pero bueno, hablaremos de eso un poquito más adelante. Ahora, la parte técnica a nivel de ingeniería también es interesante. El smartphone está hecho de aluminio reciclado y Gorilla Glass 5. No tiene el tacto de acero inoxidable y Ceramic Shield que tiene a lo mejor el iPhone Pro, pero tampoco es un móvil de 1.300 euros tope de gama. Tienen los materiales que tiene que tener para sentirse bien, pero sin excesos. Y hay otro factor muy importante que va más allá de los materiales y es la construcción. La construcción se siente muy bien. Se siente como un dispositivo bien fabricado, donde las tolerancias, los tamaños de cada pieza encajan a la perfección. Nada baila, nada se atasca, nada se ve visualmente imperfecto y en parte por eso se pueden permitir el lujo de mostrar toda la parte trasera, incluso los detalles con lupa. Esa exigencia que tuvieron ellos con los fabricantes a la hora de diseñar las piezas, que sean tan perfectas, es algo que realmente les sienta muy bien y que me ha sorprendido bastante. Pero por otro lado, no es un smartphone de gama alta, ni tampoco quiere serlo. Por ejemplo, solo tiene dos cámaras, ¿no? La principal y la gran angular. Y tomaron esta decisión porque básicamente son las que usamos el 99,9% del tiempo. Las cámaras realmente hacen buenas fotos, no excepcionales y sobre todo dependiendo de la luz. Y este no es el mejor punto o el punto principal del smartphone. Tampoco tiene el mejor procesador del mercado. Es un Snapdragon 778G Plus, que hace que el móvil sea rápido para la mayoría de cosas y uso cotidiano. Genshin Impact funciona bien, Diablo funcionan bien, pero estamos hablando de un chip de gama media. Sin embargo, no es un 778G Plus sin más, sino que está modificado para soportar carga inalámbrica tanto normal como inversa. O sea, nosotros podemos poner aquí arriba los auriculares y se cargarían utilizando la propia batería del móvil. Cosa que no te recomiendo porque el móvil tampoco tiene mucha batería. En todo caso, si tienes una emergencia podrías usarlo, pero bueno, está bien. Es nice to have, ¿no? Digamos un poco que el concepto de este móvil es que el 99% de cosas que haces la mayoría del tiempo en tu móvil las vas a poder hacer perfectamente. Incluso tiene características que son interesantes, como por ejemplo la pantalla ESOLED, 120 Hz. Tiene un intento de reconocimiento facial que está bien, pero no creo que sea muy seguro. Simplemente te hace una foto y ya está. Y en general, al igual que los Ear One, intenta que no te quedes con ganas de nada. No es el mejor en nada, pero sí quiere darte un poco todo lo que vas a usar a un precio decente. Es más, yo creo que la premisa aquí es, pongamos todo lo que tiene un iPhone, pero que cueste la mitad, haciendo los respectivos sacrificios. Pero no son sacrificios que hagan que la experiencia sea mucho peor. Es que es la gran ventaja que tenemos hoy en día. Hoy en día las diferencias entre los móviles de gama alta, incluso por encima de los 1000€, y los de gama media no son tan grandes. A menos que haya literalmente funcionalidades que las quiten de los gama media respecto a los gama alta. Y esto es algo que por cierto hacen todas las marcas. Por ejemplo, Apple te pone una pantalla de 120 Hz en el iPhone Pro, mientras que en el iPhone normal te pone una pantalla de 60. ¿Por qué? Pues para diferenciar más las gamas entre ellas. Si el iPhone 14 tuviese estos 120 Hz, ya no valdría la pena comprarte iPhones de 1300€. Y esto es lo que hacen todas las marcas, con la carga inalámbrica y la pantalla OLED sobre todo. Nothing solo tiene una propuesta y en esta propuesta va con todo. No tiene que competir con más gamas más altas de la propia marca y ese es el frescor que nos trae al final una empresa que se quiere posicionar. No tiene productos de gama más alta dentro de la propia marca con los que estaría compitiendo. Y ese es el frescor que nos suelen traer las empresas cuando salen recién al mercado y sacan un smartphone y se lo quieren comer todo. Que traen muy buen valor a muy buen precio, para hacer ruido. Pero ojo, esto tampoco significa que sea el mejor móvil del mercado. Tiene bastante competencia en esa misma gama, en ese mismo precio, mismamente el Pixel 6a, que también es un rival muy capacitado, sobre todo en cámara. Pero bueno, este lo que hace, lo cumple. Y ahora, aquí es donde entra la filosofía OnePlus. La capa de software es muy finita, muy sencilla. Es casi Android puro, pero con unas cuantas modificaciones cosméticas, principalmente de diseño. La interfaz va muy fluida, no tengo la sensación de estar usando un móvil de gama media y además está abierto a muchísima personalización. Y en cuanto a la propia capa, tiene cositas muy interesantes, como por ejemplo la integración con coches Tesla, donde puedes abrir las puertas, encender el aire acondicionado y ver cuántos kilómetros de autonomía te quedan. Todo desde el mismo sistema operativo. O por ejemplo, la capacidad para ver tus NFTs. Pero bueno, se ve un poco la tendencia que sigue. La integración con todo lo que se pueda integrar. El alejarse de un ecosistema propio, como intenta hacer Samsung a lo mejor, que tiene sus propias aplicaciones, que sustituyan a las de Google, que tiene su propia app de fotos, su propia app store directamente para bajarte las apps. Sino que más bien, aquí, el Nothing intenta acoplarse al mundo existente. No te quiere meter un nuevo sistema con calzador, sino que se adapta al que tú tengas. Esa es aquella filosofía de la que hablábamos al principio del vídeo, ¿no? También implementa a su manera el esqueomorfismo en algunas cosas, que es el diseñar interfaces basándolas en el aspecto que tienen los objetos del mundo real. Por ejemplo, la grabadora de sonidos es genial, porque tiene un diseño basado en líneas muy parecido, de hecho, al que usamos en este canal para las ilustraciones, que simula una grabadora de audio en cinta. O mismamente, la tipografía, que pierde un poco de elegibilidad, no te voy a mentir, pero bueno, la verdad que se ve muy original. Parece inspirada en los displays LCD, combinada con la tipografía secundaria, que recuerda a una roboto, si es que no es una roboto, ¿eh? Que es la estándar de Android. Ahí, pues igual, tampoco han hecho mucho, ¿no? Y por último, la guinda en el pastel es la interfaz Glyph. Esto es un extra, ¿vale? No es una killer future, o sea, no te va a cambiar la vida. Pero es divertido. Ok, cuando nos llaman o recibimos una notificación, las luces de la parte trasera se van a iluminar con un patrón especial que nosotros elijamos, donde además cada patrón de iluminación está acompañado de sonidos. Sonidos que a mí, a primera vista, la verdad me parecen un poco cacofónicos. Me parecen un poco estridentes, un poco raros, pero luego, cuando alguien te llama por teléfono... Es bastante épico, ¿no? Cuando cargas el móvil, la barra de la parte de abajo te mostrará el porcentaje que lleva cargado y puedes usarlo también para iluminar cuando grabas o cuando haces una foto a modo de flash. Y para poner todo esto a punto, Nothing ha contratado a 500 desarrolladores. Sí, un equipo enorme. Yo no sé ni cómo ha podido manejar tantos programadores y, bueno, de solo pensarlo, la verdad que me pongo malo. O sea, es mucha gente tocando código. Pero bueno, la experiencia se ve y se siente bastante pulida. Es simple, minimalista, pero está bien integrada. En fin, un móvil divertido. Sí, yo creo que la palabra es divertido. No me divertía tanto con un móvil desde los primeros Google Pixel, cuando teníamos todas aquellas funcionalidades de inteligencia artificial. Ahora, ¿cuál es la pega? Que por 400-500 euros, que es el rango en el que se mueve dependiendo de la memoria y almacenamiento que elijas, hay móviles más potentes y con más batería. Sí, la batería deja un poco que desear y realmente no es especialmente bueno en nada. Tampoco se puede ampliar la memoria de almacenamiento con una tarjeta SD, que es algo que a los power users de Android les encanta. También tengo que decir que el Gorilla Glass se raya con facilidad, sobre todo en las últimas versiones. Pero entiendo por qué han tomado las decisiones que han tomado. Y sí, sin un diseño espectacular hubiese sido un móvil más. No llamaría la atención de nadie. Romper los esquemas de cómo se hacen las cosas en la industria fue un punto clave, que incluso creo que nos ha hecho abrir un poco los ojos y darnos cuenta de lo aburridísimos que son los móviles en 2022. Que es cuando salió este móvil, ¿no? Ahora estamos en 2023, igual salen todos móviles increíbles. Pero bueno, por otra parte, tampoco es tan innovador. No han cambiado lo básico, de hecho se parece mucho al iPhone en casi todo. Y ese diseño que busca de alguna forma relacionarse con los móviles de gama más alta es en parte para eso, para mejorar la percepción de valor del producto y traer algo similar. Y por qué no, para satisfacer los fetiches de aquellos que quieren tener un iPhone, pero no se lo pueden permitir o no lo quieren pagar. Es la oveja negra de la familia, el hermano rarito del iPhone, con gustos underground y amor por el diseño, que no tiene la necesidad de encajar en la sociedad, sino que crea su propio estilo. Pero arriesga lo justo. El resultado, un móvil de gama media que juega a ser un gama alta con un diseño distinto que le da un aire divertido. A mí me encanta por todo lo que representa. Y otra cosa que me ha gustado es que tengan un canal de YouTube donde el mismísimo Carl Pei y el mismísimo Tom Howard se sientan a reaccionar a vídeos de YouTube de otros youtubers que han hecho reviews a su móvil, diseños que ha hecho la comunidad de según ellos como sería el nuevo Nothing One. Hablar de cómo diseñaron el móvil, cómo diseñaron los productos, pero de forma muy informal, algo muy muy distinto de lo que esperarías de una empresa como Oppo, Realme, Samsung o incluso mismamente Apple. Esta gente no delega los discursos a un equipo de ventas y comunicación. Son ellos que te cuentan las cosas como son, en crudo. Tienen un presupuesto millonario, o sea, realmente tienen inversores millonarios detrás, con inversiones muy grandes, pero se comportan como una startup. Los percibes como si fueran cuatro chavales en un ático. Y eso hace que te enamores de su proyecto. Entender cómo se hacen las cosas, la historia que tienen detrás, ver la cara de las personas que hay detrás de esa empresa, el por qué son como son. Es algo que creo que le da muchísimo valor a los productos y de hecho también es un poco lo que yo intento hacer en el canal, ¿no? Darle una historia y un contexto a los productos que van saliendo en el mercado. Y creo que en Offing esto es algo que ha entendido, ¿no? Que este es un camino que realmente les va a hacer ganarse al público. Y creo que es una empresa que ha empezado con buen pie. Sus productos se están vendiendo bastante bien y se hacen los deberes y siguen por este camino. A lo mejor puedan tener un lugar importante en el mercado de la tecnología. O no, a lo mejor estos primeros tres lanzamientos pues fueron un golpe de suerte, con mucho dinero detrás, mucho marketing y se queda todo aquí. O a lo mejor se traen grandes cosas entre manos. Esto lo iremos viendo, pero la verdad tengo bastante curiosidad de ver qué sacan este 2023. Y bueno, pues esta ha sido un poco mi visión sobre la empresa Nothing, que creo que ha movido un poco los cimientos de la industria, ha hecho más ruido del que uno esperaría de una empresa de ese tipo. Y creo que es guay comentarlo, nos hace plantearnos cosas y reflexionar sobre cómo está yendo el mundo de la tecnología hoy en día. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, ya sabes, déjame una manito para arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!